Aleluya, el pueblo que está lleno alaba al que lo llena todo, amén Aleluya, al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre A Él ofrendamos nuestras vidas, damos nuestro olor, nuestra alabanza, nuestra ponderación Para Él y solamente para Él en nuestra sujeción y obediencia Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo El que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de las promesas firmes y fieles a David, el Padre del Señor Jesucristo El Dios de los apóstoles y profetas, de los mártires y de todos los piadosos de la historia Desde Abel el Justo hasta el más humilde y sencillo de los santos que viven hoy Alabanza para Él, tributo y gloria Él es la causa, Él es el motivo, Él es el objeto de nuestra adoración En Él vivimos y somos y nos movemos Él es la causa de esta reunión Y de todas nuestras reuniones Aleluya Él ha hecho aceptar nuestra adoración Nuestros cánticos han ascendido en el incienso de la justicia del Señor Jesucristo Aquel que traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre a presentar sus méritos Como sumo sacerdote Para que toda administración de los santos pueda ser aceptable a Dios en Jesucristo Aleluya Amén Te amamos Jehová Te amamos Jehová Te amamos Jehová Te amamos Jehová Jehová Manifiesta es su presencia Sanando Levantando Avivando Fortaleciendo Libertando Rompiendo cadenas El fuego de la aprobación descendiendo Créelo con todo tu corazón Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo No se dormirá el que nos guarda Jehová será defensa y escudo alrededor de nosotros No nos alcanzará la peste Plaga no tocará nuestra morada Pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros Que nos guarden en todo el camino Él nos pastoreará hasta el día de Cristo Esa es nuestra confianza Los hombres irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero hay un pueblo en la tierra Un pueblo que es cuidado Y protegido divinamente Porque ese pueblo fue comprado Porque de alta estima delante de Dios Porque ese pueblo es honorable Somos pueblo de Dios Ovejas de su prado Venid juntos y adoremos al Señor Se ama Ahí está la expresión de un pueblo que te ama Señor Levántate Jehová Se han esparcido tus enemigos Levántate a cumplir tu propósito con la iglesia Levántate a cumplir tu propósito con Israel Levántate Dios a salvar a los perdidos Humilla la soberbia Abate la petulancia del hombre Solo Jehová seré exaltado hoy Mañana y siempre Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová Bienaventurada la nación Que ha puesto en Él su confianza Victoreale Alábale Pondérale Grande es Jehová Y en gran manera digno de ser adorado Él lo llena todo Abba aplaudir Cantar salmos a su nombre Abba soro y asamá Alma mía alaba Jehová Mira que te ha hecho bien Mi Abba La gracia se ha manifestado A favor de nosotros Celebrate las obras del Señor Son dignas Festejo Fiesta Algarabía Gozo Máxima expresión De un pueblo que le ama Y le teme Alma mía alaba Jehová Y todo mi ser bendiga Su santo nombre Alma mía alaba Jehová Y no te olvides De ninguno de sus beneficios Él es el que Ha sacado tus pies de la red Él es el que Perdona todos tus pecados Él fue el que nos dio Su nombre El que no nos ve Como somos Sino que nos ve En Jesucristo el Señor Aquel que nos Tira el manto Inmaculado Y perfecto De su Hijo Para que no se vea La vergüenza De nuestra desnudez El que nos ha vestido De la justicia Del lino finísimo De Cristo Jesús El que nos ha sostenido Con su palabra Hasta el día de hoy El que pasa por alto Nuestra ignorancia Nuestra torpeza Nuestras rebeliones Y tiene misericordia Y nos da el tiempo Y nos impele Con su espíritu Para guiarnos A la humildad 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 Para así perdonarnos Y tener misericordia De nosotros Dios quiere un pueblo Unido Dios quiere un pueblo Que así como ha recibido Perdón Perdón Dios quiere un pueblo Que sea una familia Que sean carne De su carne Y hueso de sus huesos Un pueblo Que se cele Así como Las familias Que se aman Que buscan Cada uno El bienestar Del otro Así quiere Dios Con su pueblo Con su cuerpo Que es La iglesia Que se vaya De nosotros La enemistad Los pleitos La ira La contienda La competencia El resentimiento Así como Cristo te perdonó Perdona A tus hermanos Prevalezca El perdón Todo aquel Que esté agradecido Porque Dios Se le ha perdonado Hay una manera De reciprocar Ese amor Y es perdonando A tus hermanos Si de gracia Si de gracia recibisteis Da de gracia Como acusar A nuestros hermanos Si el nos perdona A nosotros Como juzgar A nuestros hermanos En la presencia Del señor Cuando muchas veces Vamos llorando Vamos llorando Para que nos perdonen Y el nos perdona No seamos Como aquel siervo Que se le perdonó Aquella suma Impagable Y luego fue Y metió en la cárcel A su hermano Por 16 dólares Americanos En promedio En promedio A él se le perdonó Se le perdonó Como 18 millones Y mandó A su hermano A la cárcel Por 16 miserables dólares Poniéndolo En el lenguaje Del dinero De hoy ¿Cómo es posible Que se le perdone A alguien 18, 19 millones Y no pueda Perdonar 16 dólares Así es El grado Del perdón De Dios Con relación A lo que tú Tienes que perdonar Ay Señor Ten misericordia De nosotros Al final De esta fiesta Nos humillamos Delante de ti No estaba En mi mente Ni en mi corazón Hacer esto Pero tú lo haces Porque tú eres Un Dios Que nos da oportunidades Ayúdanos A aprovechar Esas oportunidades Dice Dios No hay tiempo Para minucias No es tiempo Para escuchar voces No es tiempo Para detenerse En el camino No es sabio Detenerse En el camino No es sabio Escuchar las voces De los que te desaniman Ni aun las propias voces De los demonios Que te hablan A tu mente Ni tampoco De la complejidad De tus pensamientos Que están atados A un pasado Posiblemente De dolor De sufrimiento Es necesario Perdonar A tu madre A tu padre Al que te violó Al que te abusó Es tiempo De enterrar El pasado Como Cristo Enterró El tuyo Dios Que era un pueblo Liberado Liberado De cargas Pasadas Dios Que era un pueblo Que viva la paz La shalom La emuna La verdad Oh Dios Quiere ese pueblo Oremos Para que Dios Libere a su pueblo En el mundo En el mundo entero Porque nadie Atado Puede desatar Porque nadie Resentido Puede fluir En la gloria Del espíritu Es necesario Que haya una Liberación Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Es necesario Es necesario Enterrar El pasado Esas cosas Que te Perturban Toda preocupación Por ti mismo Por la enfermedad Por la escasez Por tus sueños Irrealizados Nadie puede Quitarte Lo que Dios Te dio Nadie puede Cerrar una puerta Que Dios Abrió Para ti Nadie puede Entorpecer Los caminos De Dios En tu vida Si Dios Ha permitido Que alguien Entorpezca Tu ministerio Tu vida Es un propósito De Dios Para enseñarte Paciencia Y para revelarte Que todavía No ha llegado El tiempo Pero Dios Habla a aquellos Que se convierten En torpeza Y obstáculos Dios dice No No tomar No pasaré Por alto Que estás Haciendo piedra En el camino De tu hermano Todos deben Tener El carril Abierto Para correr De tal manera Que alcancen El propósito Porque a todos Los llamé Dice Dios Y todos Darán cuenta Que el día De su mayordomía Y de ese propósito Así que Nada ni nadie Debe impedirte Ni entorpecerte Pero si sucede No pierdas La paciencia Mira Dios Mira Él no puede ser Vencido De lo malo Ni nadie Te puede vencer Como dice El apóstol Pedro Inspirado Quien os podrá Dañaros Haciendo vosotros El bien Si estamos Haciendo el bien Nadie Nos puede dañar Oye lo bien Haciendo el bien Nadie Te puede dañar No nos cansemos De hacer el bien Que a su tiempo Cosecharemos Si no hubiéramos Desmayado Amén El tiempo pasa Pero la palabra De Dios Permanece Los hombres Irán De mal En peor Engañando Y siendo Engañados Pero la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Penetra Se cumple Sécase La hierba Y caese La flor Pero la palabra Del Señor Permanece Para siempre Hoy me levanto Dice el Señor Y testifico Por mi santidad Como juré A David Y si a David Le juré Por mi santidad Pueden imaginar De que manera Juré a mi hijo Que yo cuidaría Cada uno De aquellos Que fueron lavados Por su sangre No escucho yo A mi hijo Que está a mi diestra Y que tiene 20 siglos Orando por vosotros No escucho yo Al Espíritu Santo El consolador Paciente Que ha soportado La iglesia En sus extravíos Por 20 siglos Yo soy el Dios De la misericordia Si quieren saber Si tengo misericordia Y tendré misericordia De la iglesia Vean mi trato Con Israel Que siendo El pueblo Más rebelde De la tierra Y más ostinado Lo he amado Con amor eterno Y todavía No le he apartado Mi misericordia Y a lo último Consumaré Mi propósito Con ellos Por amor Al pacto Que hice Con Abraham Y si fui fiel A Noé Y he bendecido Y no he destruido A la humanidad Por aquel sacrificio Que me hizo Cuando salió Del arca Hice un pacto Con él Y lo he cumplido Hasta ahora No hice yo Un pacto También con Abraham Con relación A su descendencia Y hasta aquí He bendecido En él Todas las familias De la tierra Me he olvidado De lo que salió De mi boca No soy yo Fiel El verdadero No es mi palabra La verdad Dice el Señor Confiate en mí No temáis a nada No os intimidéis Por la enfermedad Ni por el peligro Yo cumpliré Mi propósito Sea Sea que vivan O que mueran Son más Que victoriosos En Cristo Jesús La muerte Está vencida Todos morirán Pero todos En Cristo Tienen vida eterna Aba Shammai Arosa Mirabó Bendito Es el Señor De la gloria Que habla Hoy A su pueblo Consolaos Consolaos Dice el Señor Consuélate Pueblo mío Aférrate Afírmate Confírmate En la verdad Presente Y en la fe Que una vez Fue dada A los santos Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué Del mundo Yo soy El Señor Tu Dios Que tuve misericordia Y te saqué De la mazmorra Del pecado Yo soy Jehová Tu Dios Que te elegí Antes de la fundación Del mundo Para que seas Santo Delante de mí Yo soy El Dios Que decidí Salvarte En mi hijo Yo soy El que te compré Con el altísimo Incomparable Precio De la vida De mi hijo No invertí Yo a mi hijo Y te sellé Con mi espíritu No di yo No di yo El down payment O el inicial Como se llame El pronto Como dicen En algunos países Las arras De la herencia Que es el espíritu Santo Creen ustedes Que me voy a Retractar Después de haber Invertido a mi hijo Y al espíritu Santo Después de haber Hablado Me retractaré Dice el Señor No pongan Los ojos En lo que Ustedes ven Los hombres Irán De mal en peor Hay un tiempo Señalado Por el padre Para las naciones La plenitud De los sentiles Así Así He llamado Ese tiempo Y es un tiempo De gracia Que he dado A los reyes De la tierra Aparentemente Hacen y deshacen La ciencia Me niega Y me contradice Las filosofías Se han opuesto A mí A mi causa Países Completos Han cerrado Sus puertas Han promulgado Leyes Para detener El evangelio Pero aquí Dice el Señor Que como no Lo pudieron lograr En el primer siglo Y tomé 12 hombres 120 personas Y llené La tierra De mi conocimiento Como las aguas Cubren el mar Y cruzaron Los continentes Y llevaron El evangelio Y Roma Se opuso Y el mismo Pueblo de Israel Persiguió A mi iglesia Y el evangelio Llenó la tierra No importa Que Esos países Estén cerrados Cuando llegue La hora Que yo toque Torumpeta Y yo levante A mis escogidos Ellos se levantarán Y haré milagros Extraordinarios Dice el Señor Levantaré Apóstoles Y profetas Como los testigos Del apocalipsis Harán milagros Extraordinarios Y los reyes De la tierra Los van a encarcelar Como encarcelaron A los A mis primeros Seguidores Pero nadie Puede vencerme Porque yo soy Dios Yo llegaré A la China Yo llegaré A la India Yo llegaré A Pakistán Yo llegaré A Arabia Yo llegaré A los países A los países Árabes Yo soy Dios ¿Acaso hay algo O alguien que puede Entorpecer Mis caminos Rectos Yo soy Dios Yo soy Dios Y así Y así Es mi verdad Es mi verdad La que ha triunfado Y triunfará Yo soy Dios Celébrame Fiesta Pueblo Festeja Mis obras Festeja Mis obras Anímate En mí Anímate En mí Aférrate A mí Confiesa Mi palabra Confiesala En la adversidad Confiesala En la enfermedad Confiesala En la privación Confiesala En las Tribulaciones Confiesala En la agonía Confiesa Mi palabra Y triunfarás Oh santo Es el Ahí está La gloria De Dios Ahí está La gloria De Dios Ahí está La gloria De Dios Testificando Ay Vuestras oraciones Vuestras ofrendas Vuestros cánticos Son aceptables Delante de mí En Jesucristo Mi hijo Oh Raba Baba Ay Gózate Delante Del Señor Él es Ciel Él es Grande Él es Poderoso Él es Excelso Nadie Como tú Nadie Como tú Oh Señor Dios Nadie Como tú Mi corazón Se humilla Frente a tu Alteza Y majestad Yo y este Pueblo Pedimos Perdón Yo y este Pueblo Nos humillamos Delante de ti Pero yo y este Pueblo Nos fortalecemos En ti Recibimos Tu perdón Y tu restauración Gracias Por no pagarnos De acuerdo A nuestras maldades Por pasar por alto Nuestra ignorancia Nuestra es la confusión De rostro Y tuyo es el tener Misericordia Únenos en tu amor Que nada nos divida Hoy Dios Echa fuera Todo resentimiento En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Todo resentimiento Se van esas Agonías Emocionales Se van esas Agonías Almáticas Vive en el espíritu Porque eres Morada de Dios En el espíritu Oh no es mi palabra Como el fuego Dice Jehová Y como martillo Que quebranta la peña Yo completaré La obra en ti Yo la voy a terminar Yo la voy a terminar Yo no me dejo Provocar Por tus rebeliones Yo no me dejo Provocar Por tus complicaciones Yo soy Dios Sé que eres débil Yo fui que te salvé Yo fui que te puse Nombre Mío eres tú Yo te conduciré Yo te llevaré Mi amor vencerá Mi amor vencerá En tu vida Porque más fuerte Que tus debilidades Es mi fortaleza Y más fuerte Es mi amor Las muchas aguas No podrán apagar Mi amor En tu vida Yo te mostraré El camino Se acaban Las tinieblas Se va La oscuridad Se va Lo tenebroso De tu vida Hoy se caen Las escamas De tus ojos Para que veas A rey En su hermosura Mira la gloria De Dios Mira Mira la gloria La gloria De Dios Porrach Porrachacataman La mentira Todo santo Santo es el Señor La iglesia La iglesia Anda dividida Dios Porque aún Yo uniré Yo disiparé Yo disiparé Las tinieblas Yo sé Que sois Humanos Yo conozco Vuestra naturaleza Adánica caída La conozco La conozco Sé el contexto De cada uno Pero haré una obra Extraña En estos días Dice Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Y no hay más Yo soy Dios Y no puedo ser vencido De lo mal Yo comencé una obra Y la terminará La terminaré Y el Y el postrero Estado de la iglesia Será mejor Que el primer Y la gloria Postrera Será más Refulgente Que la primera Yo soy Jehová Comienzo con gloria Y termino con más gloria Porque los llevo De gloria en gloria Y de poder En poder Dale aplauso Al Señor Amén Aleluya Abababababababababababababababayos Ok Oh Roshita manda Ravá, oh Ravavá Aplausos Y en el último día de la fiesta El Señor se levanta y dice Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Beba del agua de vida Refrigerio de la presencia del Señor Aleluya ¡Avá, roshakatama, ravá, vabá, vabá! ¡O roshokoto mondarabayaza! ¡Ondiribijo y caroza mandarrababó! ¡Arramayando rosa rababó! ¡Oh, ay, avá! ¡Uuuu! 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 ¡Uuuh, basukamá, ravá, vabá, 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 vabá! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Es tiempo de Dios! ¡Es tiempo de Dios! ¡Es tiempo de refrigerio! ¡No lo dejes ir de tu vida! ¡Aférrate a Él como hizo Jacob! ¡Aférrate a Él! ¡Aférrate, aférrate! ¡Oh, rabababá, vabá! ¡Él vino a buscarte hoy! ¡Él busca a los adoradores! ¡Que le adoren espíritu! ¡Que tienen su corazón! ¡Él le ha dado ese corazón nuevo! ¡Él le ha dado el espíritu nuevo! ¡Él ha puesto sus leyes en sus corazones! ¡Y ha derramado el temor en ellos! ¡Y los está llamando! ¡Oye, si oye hoy la voz! ¡No endurezcas tu corazón! ¡Aferrémonos al Señor! ¡No lo dejemos ir! ¡Dile Señor bendíceme en este día! ¡Aleluya! Hay una puerta grande y eficaz Que se está abriendo En tu vida se está abriendo una puerta En tu vida se está abriendo una puerta Hay una puerta Has orado, has orado Se has afligido por años He visto tus lágrimas en las madrugadas Llorando me dice Dios Hoy es día mío en tu vida Celébralo Abasoro Día de liberación Oh Rosamanda Me han provocado Me han provocado al amor Me han provocado Dice Dios Oh Rabayanda Sorolla Mi hijo ha perfeccionado Vuestra oración Mi hijo ha perfeccionado Vuestros cánticos Oh Rabababababa Cercano está Jehová A los que le invocan de veras Cercano está Ay santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor No lo dejes ir Él está en medio de ti El santo de Israel Él está en medio de ti El santo de Israel El fuerte de Jacob Oh santo es el Señor Aleluya Yo te voy a perfeccionar Yo a leer ahora en ti Tú no puedes hacerlo Yo lo puedo hacer Tú eres débil Yo soy fuerte Oh bástate mi gracia Solamente pídeme y te daré Pídeme y te daré Pídeme y te daré Humíllate delante de mí Quiebra tu carne Abate tu orgullo Quita el impedimento Porque quiero entrar a tu vida Porque te quiero bendecir Dice Dios No quiero un pueblo oprimido No quiero un pueblo débil No quiero un pueblo vacilante No quiero un pueblo trémulo Yo quiero un pueblo decidido Osado Que avanza Un pueblo con labios tocados Con corazón de león Con frente de pedernal Con frente de pedernal Como salieron aquellos Aquellos 120 del aposento Así que era un pueblo hoy Dice el Señor Así lo quiero Dice Dios Así lo quiero Dice Dios Pídeme y te daré Pídeme y te daré Te reto Dice Dios Atrévete a creerme hoy Y te voy a demostrar Que yo soy Dios Urra Ay San Ay San Hoy le dice Dios a la iglesia Como le dijo Ezequías Pídeme señal Y te la daré Pídeme señal Y te la daré Ezequías Dijo no No voy a tentar Al Señor Porque pedir señal Para él Era tentar a Dios Dice Dios Yo soy Que te estoy dando La autoridad Para tú pedirme señal Pídeme señal Y yo te daré señal Yo te daré señal Como ajedeón Yo Moje el vellón Y te lo voy a secar Sécalo Y te lo voy a humedecer Yo soy Dios Yo soy Dios Yo y mi palabra Y mi reino Estamos comprometidos Con aquellos Que me creen Dice Dios Con aquellos Que me creen No los No voy a permitir Que sean afrentados Ni chasqueados Ni confundidos Urra Bababa Santo es el Señor De la gloria Déjalo que te ministre Este es un momento De Dios Dios está pasando Por tu vida hoy Pídeme Y te daré Como herencia A las naciones Así le dijo Al hijo Pide lo que sea Hoy Pide señal Y te la daré Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios El Espíritu me trae Cuando yo estaba orando Turbado Si compraba Un este edificio Y yo le dije Señor Y ese Tenía seis días Con problemas respiratorios Señor Te ruego Te voy a pedir una señal Sáname de mi respiración Y creeré Y en dos horas Estaba sanado Hasta el día de hoy Oh Santo Dios es y el Pide señal Y te la daré Pide señal Y te la daré Porque el sabe Que las dudas Torturan nuestro interior Oh Santo Tu sirves a un Dios Vivo y verdadero Decídete Porque ya yo estoy decidido Dice Dios Rétame Y te voy a mostrar Que yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Yo busco un pueblo Atrevido Atrevido Que se atreva Que se atreva Atrévete Atrévete Y yo me atreveré Dice Dios Atrévete Atrévete Si al Hijo Le dije Pídeme Y te daré Como herencia A las naciones A ti digo pídeme Y te mostraré Pide En el Espíritu Pide de acuerdo En mi voluntad Pídeme Y te mostraré Que yo soy Dios En este tiempo Oh bendito Bendito es el Señor Bendito 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 Es el Señor Déjalo Que te está ministrando Te está impartiendo Paz Tranquilidad No se turbe De tu corazón No tengas temor Nadie puede Hacerte daño No te faltaré Yo supliré Yo cuidaría A tu descendencia Yo cuidaría A tus hijos Por nada Estéis afanosos Por nada Estéis turbados Yo proveeré Yo sanaré Yo soy Dios Aún la muerte Está vencida Aún la muerte Está vencida Lo peor Que te puede amenazar Es la muerte Y ya está vencida La enfermedad Fue clavada En la cruz Del calvario Soy el dueño Del oro Y de la plata Gobierno En el cielo Y en la tierra Y no puedo ser vencido De lo malo Satanás Y esos reinos Están doblegados Bajo mis pies Por el sacrificio De mi hijo Paz Dice el Señor Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da Yo os la doy No se turre Vuestro corazón Ni tengáis miedo En el mundo Tendréis aflicción En mi tendréis paz Confiad Yo he vencido Al mundo Muchos son los males Del justo Pero de todos ellos Le librará Jehová Esfuérzate Y sé valiente Dice Dios Esfuérzate Y sé valiente Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe Marchen Como un ejército En orden Marchen Como un ejército En orden Unidos Ni en el infierno Mismo Podrá vencerlos Únanse Únanse No peleen Entre vosotros Mismos Ya tienen Suficientes Enemigos La carne El pecado El mundo Las contradicciones Del mundo ¿Por qué pelear? Si ustedes son Del mismo bando Son el mismo cuerpo Marchan En el mismo Camino Tienen todos El mismo propósito La misma fe La misma esperanza El mismo Señor Participan De la misma salvación Sean sabios No se dividan Ustedes El diablo Lo ha procurado Por los 20 siglos Dividir a mi pueblo Para debilitarlo Actúa con sabiduría Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza Tu redención Está cerca Oh Santo Dale un aplauso Al Señor Aleluya Dale un aplauso Al Señor Amén Aleluya Amén Suban los músicos Y cantores Terminemos con Fiesta Jehová Nuestro Dios Lo que Él nos iba a decir Ya no se lo dijo De esta manera Y yo mismo He sido sorprendido Por el Espíritu Santo No estaba En mis planes Cuando me levanté Por la gloria De Dios Está aquí La gloria De Dios Está aquí La gloria De Dios Está aquí Dios los dirige A músicos Y cantores Suéltense En el Espíritu San Alabemos A Jehová Nuestro Dios Con panderos Con panderos Y danza Con todas Las fuerzas Como hizo David Delante De Jehová Aleluya Démosle Una expresión Que sea Digna De Él Aleluya Oye Óyelo bien Iglesia Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con toda Tu fuerza Y con toda Tu alma Todo lo que Este dentro De ti Que alabe Aquí Jehová Aleluya Alabemosle Debido Oh Hoy No No